Ligeras caídas este lunes en el IBEX 35 y en los principales índices europeos en una sesión que ha sido de transición en la que Wall Street no abrirá por festividad y que abre una semana de grandes eventos, de importantes eventos para la economía mundial, siendo el protagonista de ellos el Foro Económico Internacional de Davos. Aquí en el IBEX 35 destacaron como los valores más alcistas, Técnicas Reunidas, Mediaset y Viscofan, que subieron todos ellos en torno a un 3%, mientras que la nota negativa de la jornada la dio el sector bancario tras un recorte de precios por parte de UBS. Sabadell, Bank Inter y Bankia fueron los principales damnificados, cediendo al cierre en torno al 1%. Repsol fue también uno de los valores más bajistas, perdiendo un 1,5%. De cara a lo que queda de semana, ya decimos, habrá que estar atentos a las noticias que lleguen desde Suiza, desde ese foro de Davos, que este año, sin embargo, está un poco descafeinado ante la ausencia de grandes figuras como Trump, Macron o Theresa May. Precisamente la primera ministra británica ha presentado esta misma tarde en el Parlamento su plan B para tratar de salvar el acuerdo del Brexit y que se votará en la próxima semana, aunque los analistas en general dan pocas opciones a que el acuerdo logre salir adelante. Finalmente, este jueves habrá reunión de tipos del Banco Central Europeo. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com.